Buenas noches de YouTube, aquí les habla Gansil20 en un nuevo video, estaremos aquí en el canal haciendo un nuevo video que veo que no está en YouTube y lo he logrado resolver gente porque hace unos días, pues mi pájaro yo estaba criando, estaba criando muchos, muchos tapejaras y se me entró un bebé en el agua, y que pasó, que pasó, que pasó, que quedó volando, bueno yo normal ahí que quedó volando pero me di cuenta que cada segundo que pasaba, cada minuto se iba echando más para adelante, que quiere decir esto que cuando son juveniles, pues se alejan del comedero, y si se alejan del comedero, se mueren, entonces busqué un látigo como siempre para bajar a los que están volando, y nada funcionó, lo único que funcionó fue la boleadora, amigos, así que ya saben la única solución para esto es la boleadora, yo estuve buscando en YouTube y los tuve que ver así, tuve que encerarlos en una casa de paja gente nada pues amigos, esto ha sido todo, gente, de verdad, gracias por ver mis videos, pronto un raidito de ar que les tengo preparado y nada, ya saben que para bajar los animales del agua, bueno, volando es con boleadoras así que nada, no olviden, like, suscribirse, más visitos de ar para el canal, ahí tengo varios videos, y nada, hasta luego